bienvenidos a su canal de todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchas gracias por visitarnos en este canal hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a su canal todo un poco el canal que se dedica a hacer de todo tipo de vídeos y muchísimas gracias por avisarnos en este canal bueno pues hoy venimos con el siguiente vídeo de este relación a lo que es mister hater el calefactor que nosotros compramos aquí usadito en lo que es pues una tienda de empeño no como lo habíamos comentado ya anteriormente en el otro vídeo lógicamente porque a nosotros nos hace falta un poquito la economía no tenemos mucho dinero pero podemos hacer este tipo de cuestiones para poder así pues este mantenerlos calientes este fin de año que ya empezaron los frentes fríos y ahora sí nos está pegando con toño y tenemos que hacer acciones para poder mantenernos calientes tanto en la mañana como en la tarde noche ya antes de ir a dormir sí y un poquito cuando estemos durmiendo para que se caliente lo que es la recámara cuarto sala a donde estés haciendo lo que son puestos labores pues de familia vale bueno miren ahorita ya tenemos esto como ustedes se podrán dar cuenta en el otro vídeo les hicimos lo que es la demostración de nuestro mister hater y más aparte el cómo se enciende y se le coloca lo que es el cilindro ahora venimos con la siguiente parte en donde pues ya nosotros no tenemos la economía para poder estar comprando pues cilindros en lo que es en línea y estar pues ahora sí que cada cilindro cuesta como 500 pesos y lógicamente que pues es un gasto excesivo para poder así pues mantenernos calientes sobre todo este fin de año les digo para nosotros que no tenemos economía para las personas que pues si tienen villano y todo eso pues lógicamente que ellos si pueden comprar hasta 4 o 5 cilindros sin ningún problema pues para poder así pues mantenerse todo este tiempo con lo que es el ambiente caliente vale bueno aquí lo que vemos a continuación es algo que yo ya compré vamos a suponer ahorita les vamos a enseñar a cómo recargar nuestro cilindro por medio de lo que es un aditamento que compramos en línea para poder así hacerlo yo pues ahora sí que me dio la tarea también igual de comprar lo que es el tanquecito de gas que es de 20 kilogramos si 20 libras 9 kilogramos de gas y lo que vamos a hacer es vamos a agarrar este para poderlo recargar vamos a suponer que tú tienes un tanque de gas en casa lo puedes usar para poder hacer lo que es la recarga y para lo que es el tanque no yo lo compré aparte porque yo voy a hacer otro movimiento este vídeo va a ser para ver cómo le podemos rellenar un poco de gas a nuestro cilindro y el otro vídeo va a ser para poder así ya mandamos comprar lo que es una manguera directamente para que así ya conectemos lo que es el tanque a lo que es nuestro mister hater y no está recargando a cada rato nuestro cilindro y ahora qué es lo que vamos a hacer aquí a continuación pues vamos a enseñarles a cómo hacer lo que es este este con se llama esta carga vamos a hacer esto les voy a enseñar tenemos nuestro aditamento sí que es este que está aquí pero este no es así este venía con esta pieza vamos a suponer que este venía así para poder hacer lo que es la conexión lo que pasa es que yo tuve pues ahora sí que como me equivoqué al momento de hacer el pedido en amazon para poder así este con se llama comprar la pieza original la pieza que lleva esta esta parte de aquí de este tanque de gas es esta que está acá esta pieza se conecta aquí directamente y ya con lo que es el tanquecito si lo recargamos y listo entonces yo pedí pero para lo que es un tanque si lo que es este tanque de cuerda exterior si y es como esta cuerda la que tenemos entonces me equivoqué en esa y lo iba a regresar pero dije de aquí a que lo regrese que me manden y otra vez y no es un despapalle yo lo único que hice fue pues voy a hacer lo que es una adaptación aquí en el canal si tengo ya la entrada lo más importante de esto es la entrada de lo que es el cilindro que es esta conexión que está aquí para que entre esto así vale vamos a suponer que lo hacemos así de esta forma y lo metemos y al momento de que ya se instala si empieza a salir el gas hay un conducto directo para poder empezar a recargar el gas ok entonces lo único que me interesaba era la conexión de acá lo cual el otro pusiera era más fácil si chetarlo de esta forma entonces qué es lo que hice yo hice mi adaptación y ahorita pues ya está totalmente para poder así ya nosotros hacer lo que es la conexión directamente en nuestro tanque de gas vale órale pues entonces si van a pedir la pieza para hacer este recargado chequen primero su este tanque de gas para ver si es este creo que el otro es tipo americano y este es nacional mexicano lo que son las este con se llaman las llaves de los tanques de gas los normales que somos aquí en méxico ok porque puede llegar a ver otro que es americano y es cuerda exterior y esa cuerda la tienes a vale órale pues entonces ya aclarando este tema ahora si vamos directamente cómo se hace lo que es nuestra recarga de gas en primera las especificaciones nos dicen que nuestro tanquecito de gas tenemos que meterlo al refrigerador durante 15 minutos para que se enfríe el tanque para que no esté caliente y así pueda caber un poquito más gas dentro de este mismo y haga lo que es el absorbe del impacto de lo que es nada más impacto calorífico ok y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a hacer esto en nuestro tanque vamos a agarrar y lo vamos a conectar normal como si fuéramos a hacer una conexión normalita con nuestra llave hacemos 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 lo que es la conexión y con esta es una llave de 7 octavos para que no maltraten lo que son las roscas de sus tanques de gas ya también tengo un vídeo porque luego los tanques de gas que les están cambiando así en casas pues les ponen un steel son y les golpean todo esto les despapayan y pues tienen que estar comprando cada seis meses este tipo de rascas 7 octavos y con eso lo quitas y lo pones y te dura muchísimo tu conexión vale bueno ya está como podrán ver este ahorita ese tanquecito está llenecito está nuevecito de paquete y lo que vamos a hacer a continuación es vamos a hacer esto vamos a agarrar y vamos a inclinarlo de boca abajo para que todos los kilos del gas se salgan por acá hacia abajo no hacia arriba porque arriba es gasificado es aire bueno es como tipo gas solidificado y aquí pues ya es gas líquido ya que está así vamos a agarrar nuestro tanquecito y lo vamos a incrustar si lo vamos a meter así lo vamos a meter todo 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 listo ya está ok vamos viendo a ver si si está bien todo para que vayan viendo cómo es listo ahí está y ahorita lo que vamos a hacer es vamos a empezar a abrir nuestra llave de este otro lado para empezar a meter el gas y si se dan cuenta ya está llenando el tanque y así lo vamos a dejar a que esté llene y llene y llene y llene ahora si le vamos a cerrar nuevamente la el llave para que deje de pasar gas cerramos y listo ya le rellenamos incluso ya este se enfrió otra vez y lo vamos a voltear lentamente y aquí como ya cerramos vamos a agarrar y vamos a quitar lo que es nuestro tanque así rápidamente y esto que sale de aquí pues nada más es lo que queda entre lo que es la tubería de aquí para acá y ahora sí ya nosotros ya tenemos gas dentro de nuestro tanque ahí se escucha a ver si aquí se escucha ahí está ahora sí normalmente vamos para acá antes que nada antes de empezar a meterlo vamos a hacer una acción que es sacarle un poquito lo que es el aire porque se le llega a meter y cómo se lo sacamos ahorita van a ver cómo se lo sacamos con un puntito nada más así vamos a hacer esto fíjense con el pivotito que tiene adentro liberamos un poquito ahí está para que salga el aire que se acumuló por dentro ahora vamos a meterlo listo ahí está y ahora sí ya lo que podemos hacer aquí es normalmente es agarrar y aquí nos va a hacer cómo se prende si ya vieron el video si no para que lo pongamos aquí y si no aquí van a ver también igual allá en el video está bien explicado cómo es que se prende el Mr. Hater si quieren verlo lo vamos a dejar aquí al final de este ahí está ya se prendió lo que es el el este cómo se llama nuestro piloto y es que aquí está haciendo frío ya que está caliente nuestro piloto ahora sí lo ponemos aquí y le damos le oprimimos subimos un poco y le soltamos el gas y ya va a empezar a calentar nuevamente nuestro Mr. Hater ok y es así como nosotros agarramos y pues recargamos nuestros tanquecitos de gas para poder así pues pues no estar comprando los tanques ya que pues si tienes te digo economía puedes comprar el tanquecito y puedes hacer el reemplazo el tanque le cabe el medio kilo de lo que es gas si 485 gramos de gas y no hay ningún problema con eso pues ya ustedes van agarrando y ya le van este cómo se llama lo van comprando si van a ir a salir a algún lado y todo eso se pueden llevar a su Mr. Hater para poder así pues hacerlo ya sea que recarguen su gas o ya sea que lo compren lo cual pues sí la diferencia del gas LP al gas propano que usa lo que es el tanque si que es de las marcas Coleman este es este mucho más caliente tiene mucho más este cómo se llama activos caloríficos químicos el gas propano y te calienta mucho más lo que es este el ambiente aquí está frío por completo porque es una estamos en el estado de México y pues tiene mucho mucho este mucho frío ok y los fines de año híjole sufrimos de de enfriamiento y ahí está miren le vamos a subir al máximo y ya está calentando nuestro cuarto nuestro nuestro este vamos a darle un maniob para que ustedes vean cómo está y cómo están inclusive nuestras nuestras piezas fíjense aquí pues estamos es el taller donde hacemos lo que son las reparaciones de las lavadoras refrigeradoras y demás cosas y este y estamos en el estado sí donde está aquí pues todo aquí hay heladas y de todo y demás cosas aquí este está Jalatlaco estado de México estamos en la mera orilla y más aparte de aquel lado está Toluca estado de México entonces ese es el detalle por eso es que nosotros hicimos esto porque todos los fines de año nos causa lo que es este mucho frío y ya con esto nos damos un calentoncito habíamos optado inclusive por lo que es trabajar o calentarnos por medio de lo que es este calentadores eléctricos los cuales pues este como se llama pues las conectas a la energía eléctrica y pues un día nos regalaron uno lo conectamos empezamos toda la lo usamos casi siempre en ratos pero cuando llegó lo que es el este como se llama el recibo de luz nos fuimos de espalda porque llegó de dos mil quinientos pesos lo cual pues siempre nunca lo habíamos hecho así de esa forma y se nos hizo pues carísimo entonces lo que hicimos fue optar por este como se llama por jubilarlos y dije vamos a cambiarlo a gas para que así nos caliente y así nosotros tenemos el control sobre lo que es el gas y vemos cuánto podemos calentar nuestro cuarto y así sucesivamente y esos son detalles que nosotros vamos viendo en los fines de año cuando es frío y todo el detalle bueno pues más al rato vamos a estar subiendo un video más cuando llegue la manguera si yo compré ese tanque como les vuelvo a repetir ese tanque es para poder así este alimentar a Mr. Hater si con una manguera especial para poder así no estarle cargando a cada rato lo que es el tanquecito entonces ese como de recarga de tanque es como para cuando te lo llevas a otro lado no incluso este 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 tanquecito igual pero aquí pues ya te va a durar mucho más tiempo y en lo que lo vuelves a recargar pues no hay ningún problema vale entonces cuando venga cuando llegue lo que es la manguera vamos a hacer otro video de la adaptación para que así veamos como lo podemos checar sin ningún problema pues ahí está ya está empezando a sentir caliente y ya está calentando nuestro Mr. Hate y lo podemos llevar a todos lados de aquí de la casa donde queramos que esté pues haciendo lo que es el calentamiento de nuestro hogar ok sale pues amigos pues esto ha sido todo espero que les haya gustado su video para poder así checar si te gustó dale like compártelo suscríbete a este canal y tenemos también el canal de este pues si de los arreglos de los aparatos donde nosotros reparamos refrigeradores lavadoras y así sucesivamente aquí al final de este te vamos a dejar un video por si quieres ir allá y si solicitas una reparación o requieres de una información para poder así trabajar pues no hay ningún problema este nosotros te damos lo que es teorías y soluciones para que arregles lo que son tus aparatos electrónicos nos vemos para un próximo video bye bye adiós hemos llegado al final de este video nos vemos hasta la próxima chau